Gracias por ver el video Cuando elijas el momento de tu vida Quiero ser con quien tu vibres en silencio Y ser parte de una lágrima en tus ojos Quiero ser con quien tu vibres en silencio Y ser parte de una lágrima en tus ojos Quiero ser de tus ansias reprimidas El salvaje pensamiento de tus noches La caricia que te calma ese momento Y después un beso tibio y sin aliento La caricia que te calma ese momento Y después un beso tibio y sin aliento Porque aún en sueños de este amor Pretendo que me dejes ser un verso Y en tu tiempo ser recuerdo Ser silencio Venerable del murmullo de tu voz Ser presente, palpitante Diferente de otra forma del amor Del amor No te vayas de mi lado Tengo el corazón mojado Tengo el corazón mojado De tanto pensarte, dulce amor Se desprenden de mis ojos Una lágrima de amor Y al abismo siempre grito Que te quiero yo La tarde sobre el cielo La tarde sobre el cielo Me enseña su color Y a tu hijo anaranjado el corazón A veces la ternura De rato la locura Pero siempre yo Pero siempre yo pensando en vos Viene el ángel de tus sombras Y una bella inspiración Me sorprende a cada instante Que me muero yo No vuelvas a cruzarte No entiendes mi dolor Alúmbrame aunque sea una ilusión Sabes que te quiero Mi dulce canción Te juro que a veces Muero con tu amor Pregunto yo a los astros Donde fue el ayer Y en el aire tu perfume Juega con mi piel Pedacito de luna Farquitos de papel Te quiero como nunca Imaginé Amor